Espíritu Santo, que derrame sobre nosotros el don de la sabiduría. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Y tuve por nada las riquezas en comparación con ellas. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena. Y la plata a su lado será considerada como vaso. La amé más que a la salud y a la hermosura. Y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto a ella me vinieron todos los bienes. Y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Señor, enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Que la palabra de Dios, viva y eficaz, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, ensaudecidos por el pecado. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médica, y desciende a pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vida, sino que todo está desnudo y descubierto, a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. Palabra de Dios Palabra de Dios Cristo es la única respuesta que satisface plenamente el anhelo del corazón humano. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y siguen. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por el Evangelio, desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Es palabra del Señor. Bien, es sumamente interesante analizar todos estos episodios, pequeños episodios, en la vida de Jesús, que los evangelistas rescataron. De infinidad de episodios que ha tenido Jesús, rescatan algunos porque son para nosotros, ¿no? Vamos a reconstruir un poquito el hecho. Jesús iba de camino, siempre iba de un lado para otro, y acá se le acerca a alguien. Se ve que, este, en un momento en que lo sorprende solo a Jesús, ¿no?, porque puede hablar con él, y se arrodilla. Este es un gesto, el acercarse y arrodillarse, es un gesto que revela un poquito la buena voluntad de este hombre, el entusiasmo de poder encontrarse con Jesús, y las palabras, el modo con que lo trata. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obviamente lo ha escuchado hablar a Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios, tantas parábolas en torno a ese tema que ha dicho, y bueno, se entusiasma, un entusiasmo sano, no podemos dudar de él. Jesús le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos, le dice, y le enuncia los mandamientos, como diciendo, ese es el camino. Y el hombre dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa, vende lo que tienes, dale a los pobres, y tendrás un tesoro. Después ven y sígueme. Dice que al oír estas palabras, se entristeció, se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Bueno, después las reflexiones de Jesús. Lo primero que salta a la vista es esto, este hombre se acerca entusiasmado a Jesús, contento, porque puede hablar con él. A lo mejor lo ha intentado muchas veces. Bueno, y ahora, podrá acercarse y aconsejarse con él personalmente. Y después se va triste, le salió mal, digamos. Uno dice, tenía mala voluntad, ¿este fue para engañarlo a Jesús? Primera lección es esta. Él no sabía, no se daba cuenta, ¿por qué se va triste? Porque tenía muchos bienes, tenía muchos bienes. No está mal tener bienes. El tema es, como no está mal ser inteligente, no está mal tener mucha cultura, no está mal tener una... talentos, capacidades, sea para un deporte, sea para un instrumento musical, o tener simpatía, o tener... es muy desparejo el ser humano. Uno tiene más de una cosa, otro tiene más de otra, capacidades, etcétera. Bueno, no está mal sobre esto. El tema es cómo lo usamos. Bueno, y este joven, ¿qué pasa? No podemos dudar que tenía buena intención. Pero él tenía un defecto acá. Y probablemente ni él se daba cuenta. Ni él se daba cuenta. No, no se acercó a Jesús para engañarlo. Yo creo que él, en su buena fe, pensaba que era correcto. Porque cumplía más o menos. Pero Jesús es un buen observador, es un buen médico. Es como si uno iba al médico porque le pica un poquito la piel, qué sé yo. Y el médico le hace un estudio y le dice, mira, tenés leucemia. Uno creía que él iba a celar con una pomadita, y resulta que tiene una enfermedad más grave. En realidad no hay que enojarse con el médico. Aunque uno dice, bueno, no voy más al médico, porque cada vez que voy me encuentro un montón de cosas. Me conviene. Lo que pasa es que uno, y esta es la primera resta de eso, uno ignora muchos defectos que tiene. Que a lo mejor los demás se dan cuenta, o a lo mejor nadie se da cuenta. Uno puede pasar por correcto. Pero hay que ver si realmente ante Dios es así. Los hebreos. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Es decir, en otras palabras, en nosotros, hay más, no menos, sino más defectos de los que nosotros tenemos ideas y conceptos. Y esto es muy importante para hacernos humildes. Porque a veces uno puede decir, yo no soy correcto. Tengo la impresión de que este joven se acercó a Jesús medio contento consigo mismo, diciendo, soy buen tipo. No soy malo, porque dicen, le enumera, no matarás, no serás adulto, no robarás, no serás mentiroso, no perjudicarás, honra a tu padre y a tu madre, era buen hijo, bueno, todo esto. A veces nos pasa mucho. Padre, yo no mato ni robo. Soy buen tipo. No maté a nadie ni robé en barco. No agazo de comer. Bueno, miren, eso es lo mismo. Pero eso significa que yo soy bueno, bueno. Entonces, tengamos cuidado a veces de esa complacencia con nosotros mismos. Y en cierto sentido, nunca hay que estar contento y satisfecho con lo mismo. Siempre hay más. Sí, pero hay un poquito. A veces hay bastante más. Este joven tiene un efecto grande. Tenía una enfermedad gruesa. Y probablemente él no la veía, pues no la veía de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús le tocó la llaga y le dijo, vende lo que tiene. O sea, se fue triste. Lástima. Se acercó contento y se fue triste. La culpa no es de Jesús. La culpa no es del médico, sino de nosotros. Ahí saltó el amor propio, ahí saltó el amor de sí. El apego desordenado a los bienes que tenía. Entonces uno puede ser correcto en muchísimas cosas y pasar por bueno. Pero hay que tener cuidado si realmente lo somos. Siempre hay algo más. Y hay bastante. Lo que pasa es que no vemos todo. Dios permite que no veamos todo, porque nos morimos de espanto, nos decepcionaríamos. Decir, no, yo no, no. No, no, el cielo va a ser imposible para mí. Lo que nos pide Dios es como cuando uno anda de noche en auto. Uno ve un poquito de la ruta. Y basta para andar, avanzar y verás más. O como cuando uno sube la montaña, va subiendo y cada vez ve más horizontes. La tierra se nos hace más grande. Y sí, soy yo que estoy viendo un poquito más. Ya está ahí. Pero yo no lo veía. Primera reflexión, entonces. En nosotros a veces hay defectos ocultos a nosotros mismos. Segunda reflexión. Fíjense, ¿cuál es el problema acá? El apego a las riquezas. En nosotros hay adentro nuestro también. De adentro nuestro salen cosas buenas y cosas malas. Yo diría cosas buenísimas, nobles, puras, justas, santas. Y de adentro nuestro tenemos una especie de enemigo interior. Todos. O diría siete enemigos interiores. Que se llaman los vichos o inclinaciones capitales. Son las inclinaciones madres. Todas nuestras faltas, todos nuestros defectos pueden reducirse a esos siete. Llamados inclinaciones capitales. A eso se reduce. Bueno, y están adentro a veces como dormidos, como agazapados. Pero todos tenemos los siete. O sea, nuestro corazón es débil. El corazón me refiere a la capacidad de amar. Es débil. Es frágil. No es fuerte. Por eso necesitamos, para los hombres imposible, para Dios, como diciendo, necesitamos la ayuda de Dios. Y esta fragilidad es otro motivo más para nuestra humildad. Nadie, el que esté en pie, decía San Pablo, no sea grande, no se sienta seguro. Porque a veces nos medimos, nos vemos, natural o espontáneamente en comparación con otros. Nos parece que somos buenos y mejores y recorrectos y casi pensamos que tenemos que acercarnos a Dios para que nos felicite. Medio, medio, este joven, esta persona se acercó a Jesús. No digo, estoy interpretando tal vez su intención, juzgándolo tal vez un poco duro, pero casi como si le dijera, mirá, son detallecitos nomás lo que te falta. No, te faltaba mucho. Y no te lo das cuenta. Nuestro corazón es frágil, es débil, y es un motivo más para la humildad. Entonces, cuando uno ve, han visto que los enfermos hablan de sus enfermedades. Un enfermo más delicado, visítenlo, le va a hablar diez veces, lo visitan, le va a hablar diez veces de sus enfermedades. La enfermedad básica nuestra es esta. Corazón frágil y ciego para ver nuestros propios efectos. Los enfermos son muchos, más de los que pensamos. Los enfermos hablan de sus enfermedades. Nosotros deberíamos estar más atentos a nuestras enfermedades que las de los demás. Y eso es la humildad. Estar más preocupado y concentrado en lo que yo tengo que lo que tienen los demás. Eso es con natural a la humildad. No quiere decir que uno sea ciego con los efectos ajenos, porque es imposible no verlos. A veces es obligación verlos, como en los padres, los docentes, los que están a cargo del bien común, de los demás. Tienen que ver defectos. Pero ¿qué es lo que centra mi atención? Sobre todo, hay que ser exigente con uno mismo, observante con uno mismo y misericordioso con los demás. La misericordia no es ciega, es muy lúcida, pero busca sanar. La misericordia es hacerme cargo de los efectos ajenos como si fueran míos. No poniéndome enfrente, como si fuera el árbitro de un partido de fútbol o de básquet, a tocar el silbato, a marcar faltas, sino ayudarlo. La misericordia es la actitud cristiana ante los efectos ajenos. O sea, hacerlos como míos. De manera que me duelan y haga algo por corregirlos. Y ese hacer algo a veces no termina en decir, como muchos dicen, yo le digo en la cara a los demás sus defectos. Es un acto de soberbia que agrava, que muestra la soberbia de uno que se quiere o se siente a veces superior a los demás, como diciendo, yo no caigo en tus faltas. Repito la misericordia, la compasión no es ciega, es muy lúcida. Jesús era muy lúcido de los efectos ajenos. Jesús era muy lúcido, súper lúcido, pero ayudaba. Jesús siempre ayudaba a salir de ellos. Es como un médico. El médico no termina su misión en el diagnóstico. Puede diagnosticar bien, sino cuando es capaz de curar y sanar. Tercer observación. Dice Jesús acá que es difícil. O sea, el reino de los cielos, en lo que me parece que pensamos poco. La esencia de la iglesia, esta institución que se llama iglesia, esta sociedad, institución, fundación, no sé cómo llamarla, este cuerpo que es la iglesia, es una institución muy particular, es única. No hay dos en la historia, ni en el mundo, ni las habrá. Porque es divino y humana. Es una institución muy original porque está Jesús presente y es el fundador, y está. Eso no pasa, que Dios sea fundador de la institución. Bien, esta institución que se llama la iglesia, es justamente una institución única que tiene una misión única. y es su fin, es ayudarnos, mostrarnos y ayudarnos para el reino de los cielos. La esencia de la predicación de Cristo es la vida eterna, el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa es la esencia. Lo demás son como consecuencias o camino para eso. Ahí está toda la iglesia. Hoy se tiende mucho a pedir a la iglesia, a exigir a la iglesia, ser una especie de institución de beneficencia, ser una especie de institución de solidaridad. La institución a quien se le corresponde y que tiene la responsabilidad sobre los pobres, los abandonados, etcétera, etcétera. No es la misión de la iglesia, ¿eh? No es la misión de la iglesia. ¿Por qué hay tantos pobres y la iglesia tiene autos, casas, y el Vaticano, no sé cuánto? No, esa no es la misión de la iglesia, de comer a la humanidad. Ni atender a los abandonados, ni... Esa es la misión de los políticos. Esa es la misión del orden social, que no haya injusticias en la sociedad y que todos tengan lo necesario y hagan lo que deben. Esa es la misión de la autoridad política. Y a veces le pasan la factura a la iglesia. Hay pobres y el Vaticano, hay pobres y la iglesia... No, no es la misión. También lo hacen. Es una actitud cristiana, es ayudar a los que más necesitan, sí. Pero la misión de la iglesia es ayudar a conquistar el cielo. Esa es la misión de la iglesia. Para eso tiene medios. Para lo otro, no. No cobramos los impuestos, no tenemos regalías, ni acá, ni en ningún lado del mundo, repito. Nos pasan a veces factura de eso, o le exigen a la iglesia ese tema. Sí, la iglesia como nadie en la historia de la humanidad ha sido sensible a las miserias ajenas, porque tiene el espíritu de Cristo, o los cristianos, o las grandes instituciones u órdenes religiosas, enteras, han nacido para... como las misioneras de la caridad. Pero siempre la esencia de la misión de la iglesia es llevar las almas, mostrarles y ayudarlas, y llevarlas al cielo. Eso es. Entonces a veces tenga cuidado con reducir la misión de la iglesia a una cosa temporal, a una cosa de beneficencia, o sea, crear las buenas relaciones humanas, una institución de contención, etc. Bueno, si es por eso, fracasamos, si es por eso lo hacemos mal, si es por eso, nos pueden criticar muchas cosas. Con esa iglesia, muchos dirían, no tendríamos problemas. Pero la misión de la iglesia es mucho más alta, mucho más noble, mucho más sublime, y es la que les estoy diciendo. Digo esto porque Jesús, fíjense, este joven le pregunta qué tengo que hacer para irme al cielo. Y Jesús le dice, mirá, los bienes, lo produzco en mis palabras, no es que estén mal los bienes, las circunstancias de la vida, honestas incluso, te han llevado a tener tal vez mucho, usalo bien. Pero en este caso le pide algo más. En este joven se ve un ejemplo del llamado al sacerdocio. Es una misión especial dentro de la iglesia. La de los apóstoles no era una misión de todos, eran los doce, que iban a ser los primeros obispos, y Pedro el primer papa, y los primeros sacerdotes, a los que le exigía dejar todo. Por eso Pedro, fíjense, Pedro enseguida le dice, nosotros hemos dejado todo, familia, bienes, dicho en dos palabras, familia y bien, hemos dejado todo. Y a nosotros, es decir, no es fácil la conquista del reino de los cielos. Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, pero no es imposible. Es decir, el camino de la eternidad, el camino del cielo, jamás Jesús hizo lo más fácil que hay. Es lo que más vas a sentir. Te va a llevar la naturaleza sola. Hay que pelearla. Hay que esforzarse. Tenemos esas debilidades interiores, luchas exteriores, pero no están solos, es lo que le dice. Y Jesús, entre las grandes ayudas que nos da, es ser buen médico, buen diagnosticador. Como nadie, en la tradición cristiana heredera de la sabiduría de Cristo, es conocedora del hombre y nuestros apegos o defectos. ¿Cómo tenemos un enemigo interior que nos puede, a una cosa buena, hacernos apegar mal? Pueden ser las riquezas. Uno puede apegarse mal a los hijos. ¿Está mal? ¿Amar a los hijos? No, pero uno puede amar mal. Uno puede amar mal a los padres. Uno puede amar mal las cosas más nobles. El corazón del hombre puede desviarse a veces de a poquito a poquito y casi sin darse cuenta. Y casi no verlo uno. Por eso, de mil maneras, Jesús me habla. Por la escritura, por un amigo, porque leí esto, porque escuché aquello. Pero, se puede decir, Jesús siempre me persigue. Si yo tengo recta intención, Jesús siempre me persigue. A veces me duele la persecución, a veces me tocan las llagas, a veces me hace sacudir un poco, pero siempre sepamos que no hay amor más grande que el de Cristo, que quiere como un padre y una madre, si hay algo que quiere es nuestra salvación eterna. Nos quiere a todos en el cielo. ¿Sabe qué difícil? Sí se los dijo a los apóstoles. Se los dijo a ellos. Es decir, nos acecha ese enemigo interior del corazón humano, que se puede apegar mal a las cosas. Se entristeció, porque poseía muchos bienes y estaba apegado a ellos, podemos decir. Bueno, estos pequeños episodios de la vida de este joven, o este hombre, no sabemos quién es, no nos interesa. Yo soy ese joven. Que de alguna manera, uno tiene esa intención, quiere acercarse a Dios, a Jesús. Pero bueno, sepamos lo que significa acercarse a Jesús. Siempre para nuestro bien, aunque a veces nos sorprenda, y aunque a veces nos toque un poquito los llagas, y le dice, vamos adelante, todavía te falta corregir esto, cuídate de aquello. Pero, Él es el único que puede realmente sanarnos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Hijo único de Dios, nacido en el Padre, antes de todos los siglos, Dios verdadero, de Dios tratadero, en general, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempo de conciudar, para que se hizo el sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá su gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y el Ador de Vida, que procede del Padre Jerico, que con el Padre Jerico, recibe una misma gloria, y que habló por los profetas, la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, con pieza, y un solo bautismo, para el razón de los pecados, que es fe y de la resurrección de los muertos, y la vida en el mundo futuro. Amén.